Top 6. Emilio Osorio sufre y se enfrenta solo a la vida por la grave enfermedad de su padre. Hola, les comento que Emilio Osorio se prepara para brindar este 19 de diciembre un concierto vía streaming, espectáculo que será una posada virtual, donde convivirá con sus fans, quienes en medio de la pandemia no han dejado de mostrarle su apoyo y de mandarle mensajes de solidaridad, ya que su papá, el productor Juan Osorio, dio positivo a COVID-19. Emilio Osorio aseguró que en estos difíciles momentos lo mejor que puede hacer es mostrar lo que su padre le ha enseñado y cumplir con sus responsabilidades en el trabajo. Lo comentó así, Estamos dándole, bendito sea Dios. Creo que lo principal es estar con toda la actitud y positivo. Obviamente, tenemos que estar tomando las debidas medidas de precaución, pero como él me enseñó, creo que lo principal es darle con todo a la chamba y hacer lo que nos toca. Lo mejor que puedo hacer es enviarle las mejores vibras y estar al pendiente de lo que necesitan los médicos y las personas que están en la atención de su salud. Yo no soy enfermero, no soy doctor, yo qué voy a hacer allá, añadió el actor y cantante juvenil. Emilio Osorio aseguró que el apoyo que necesite dar a su papá se lo va a dar y mientras tanto va a estar echándole todas las ganas a su trabajo. El artista juvenil aseguró que se siente solo, que ha sido muy difícil no tener a su papá físicamente en sus conciertos, puesto que desde que era niño ha sido muy apegado a él y siempre escucha sus consejos. Pero también dijo, no me voy a rajar, por él y por el público, afirmó el joven ídolo. Y sobre su próximo concierto navideño del 19 de diciembre, titulado Las Posadas de Emilio Osorio, el artista juvenil compartió su alegría por el apoyo de sus fans, quienes han colocado en tendencia todos sus proyectos. Durante su último concierto en el Teatro Coyoacán el 13 de diciembre, el equipo del cantante y actor le mandó mensajes de aliento a Juan Osorio, deseándole una pronta recuperación. Jefe, esto no es solamente dedicado a ti, todos estamos pensando en ti, comentó Emilio Osorio en un emotivo video que le mandó a su papá. El cantante no deja de agradecer las muestras de apoyo de sus fans, quienes a través de las redes sociales le han mandado mensajes solidarios. Por su parte, Juan Osorio por Twitter mandó este mensaje a su hijo y a sus fans. Banda, les encargo mucho a Emilio en sus presentaciones. Ustedes son su ángel y yo desde esta cama, pasándola muy cañón por el COVID. Deseando que sea un éxito. Gracias, te quiero muchísimo hijo. Como platiqué contigo, esto debe seguir, escribió Juan Osorio. ¿Y bien? ¿Qué piensas del entusiasmo y compromiso que tiene Emilio Osorio en todo lo que hace? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Berta Yolanda Cuellar Limón, Trina Machado, Marta Espinal Méndez, Guadalupe Tejeda, Yuberquis Giraldo Vargas, Itzel Rivera Romero, Yael Escalante. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!